Hay mas policiata de estos que gente afuera, entonces muy temo a gente de viabilidad Por allá vemos José Cristofén, funcional municipal Si ya no entiendo realmente, creo que... Este es el caso de las personas que tienen miedo más a las pancartas Hay mas policiata de estos que gente afuera, entonces muy temo a gente de viabilidad Por allá vemos José Cristofén, funcional municipal Si ya no entiendo realmente, creo que... Este es el caso de las personas que tienen miedo más a las pancartas ¿Quién más que tiene que ver? ¡Adiós! ¡Adiós!